Anteriormente yo veía que el camino estaba un poco feo, no se podía andar bien porque había muchos hoyos, muchas rocas. Nos tocaba por ahí de pronto que se nos dañaban mucho las llantas debido al estado del camino. Ahora ya con este nuevo camino ya ha mejorado esta situación, ya se nos hace más fácil movernos, es más rápido, sobre todo para nosotros poder enviar mercancía y recibir materiales para trabajar, pues ha estado mejor esta situación desde que se hizo este camino. Infraestructura con enfoque social que transforma vidas y que mejora oportunidades.